Ah, es Juana de Arco, Juana de Arco, no vale, demasiado fácil, no te puedo creer que vas a pedir un comedín, Juana de Arco, mi amor, mi amor, no todo el mundo tiene la cultura que tú tienes, pues, cultura, cultura, sí, la cultura, ¿sabes qué? Qué bueno que tú, no sé, hasta yo me pondría nerviosa con ese señor, nadie metía en ese estudio con ese pocadón de luce el público, la cosa, no, 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 hasta yo me vuelvo bruta, pues. ¿Cómo así que con ese señor? ¿Qué es lo que tiene ese señor? Bueno, ese señor, ese señor es simpático, atractivo. Mira, mira, buena gente, pues. No, 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 no. La puerta, qué raro. ¿Ya abro? ¿Ya abro? Vamos a abrir la puerta, vamos a ver quién te está molestando a él. Vamos, vamos a ver. ¡Ay, Dios! Bueno, ajá. Ábrelo. Sí. Bueno, está bien, está bien, se lo abro yo. Cierra los ojos, ¿sí? Es que es una sorpresa que se tenga. Bueno, pasa, pasa. Ven para que la agarra. Pero eso sí, cierra los ojos, cierra los ojos. Ok. Ok. Bueno. Ah, va bien. Lo pinté para ti, mamá. Que tú... Tú eres mi inspiración. ¡Vaya, qué papaya! ¡No! Me gusta que... Que tú eres mi inspiración, mamá. Andrés. ¡Ey! ¿Te gusta? ¡Ey, Elizabeth! Estoy aquí. Pétame la cara, ¿sí? ¡Ay, mamá! No, por favor, mamá. No te vayas a ofender. No vayas a sentir celos por eso. No, no son celos. Nada que ver de nada. Bueno, pero de todas maneras, antes de que te moleste, déjame explicarte qué fue lo que quise decir. Juan Andrés es mi inspiración porque... Porque él siempre quiso impulsarme, ¿ves? Él siempre quiso que yo fuera alguien en la vida. Ayudarme a crecer. Y al fin lo está logrando. Juan, ¿con esto? Ay, bueno, Juan Andrés, tampoco es que yo pretendo ser una gran artista, ¿no? Bueno, yo quisiera, pero no, no. Lo que pasa es que yo estoy tomando unas clases de pintura y... Y yo creo que eso es algo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Qué te parece? Es muy... Interesante. ¿Interesante? No me diga. Pero qué casualidad, pero si la profesora dijo lo mismo. Sí, ella dijo que era... Era como un cúmulo de pasiones. ¿Cómo fue que lo definió? Arrebatador. Sí, sí, arrebatador. Que... Bueno, que soy pura pasión. Claro. Eso fue lo que dijo ella. Juan... Yo creo que eso tiene que ver con... Con tu visita hoy al risor, esta mañana. Es que me sentí muy apoyada. ¿Apoyada? ¿Apoyada en qué? Lo que pasa es que cuando lo fui a abrazar, casi que lo lleno completico de pintura y no le importó. ¿Cómo no vas a ser mi inspiración, madre? Bueno, la verdad es que les tengo que confesar que al principio sentí mucha rabia. Por eso el rojo y el morado intenso que ven por allí. ¡Guau! Bueno, la verdad es que yo no sé mucho de pintura. No, prima, tranquila, yo te explico. El rojo significa pasión. Y fíjate esta pincelada que se empieza a suavizar y comencé a usar el amarillo. Aquí, ¿te das cuenta? Aquí, aquí. El amarillo es amor, según la profesora. Entonces, yo comencé a usar el amarillo con el anaranjado después que tú me diste ese abrazo tan cálido. Ay, ¿qué me desarmaste? Qué cuchi, de verdad. Espera, eso no puede haber sido después porque ese cuadro ni siquiera está fresco. No, 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 sí, no, claro que sí. Porque es que es acrílico y el acrílico se seca rapidísimo. Aquí está clarito la visita que tú me hiciste. ¿No lo notas? Fíjate, en este claro que está acá, ese siente manso. O sea, no fue lo que yo sentí después que tú te fuiste del resort. Elizabeth, vas a disculparme, de verdad. No quiero ofender a tu pintura, pero es que... ¿Dónde? ¿Dónde está Juan Andrés ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? Pero si está clarito, ¿no lo ves? Claro, lo que pasa es que yo cuando fui a la clase de pintura me llevé una foto de nuestro matrimonio. Donde, por cierto... Ay, Juan, tú sales de muerte. Perdóname que te lo diga. Y bueno, la copié. Aquí está. Ahí él hizo. Mira, ¿sabes una cosa? Tú nos vas a disculpar, pero es que lo que pasa es que Juan Andrés y yo estábamos justo a punto de comer. Ah, claro, pero con razón y el aroma tan rico. Imagínate, y yo estoy que me desmayo del hambre. Lo que pasa es que con tanta pintadera a mí se me había olvidado que no había comido todo el día. ¿Será que ustedes me invitan?